Con el propósito de realizar posibles alianzas de coinversión y de cooperación entre Murcia y Michoacán para la transferencia de tecnología y la búsqueda de nuevos mercados, el coordinador general de Gabinete de Planación, Víctor Littinger Weisman, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, CEDRUA, Israel Tendori García, sostuvieron una reunión con la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la región de Murcia, Adela Martínez Cacha, en representación del gobernador constitucional Silvano Arueles Conejo, los funcionarios michoacanos discutieron diversos temas de interés, por lo que se propuso una reunión en Michoacán a finales del 2016 con la consejera española. De igual manera, otro de los temas que se revisaron con funcionarios fue lo relacionado con el tratamiento de aguas residuales y la posibilidad de reutilizarla en la agricultura. Luego de esta reunión, Littinger y Tendori García, así como Adela Martínez Cacha, realizaron una visita a las instalaciones de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la región de Murcia, en donde se analizó la posibilidad de atraer inversionistas españoles a Michoacán. Asimismo, el coordinador general de Gabinete y Planeación y el titular de la Cedrua visitaron el distrito de Riego, en la región de Valencia, para el lugar en el que constataron el avance tecnológico existente y la idoneidad de las tecnologías de eficientación en el uso de agua.